Es sobrina nieta de la reconocida cantante chilena Palmenia Pizarro. Desde pequeña se dedicó a mostrar su talento musical en festivales de colegio imitando a artistas, como Michael Jackson, influenciada por la música negra. Debutó musicalmente siendo la vocalista de una banda soul, hip hop y funk denominada Mister. Mister, motaraz recorriendo diversos eventos y festivales a lo largo del país. Es en ese entonces cuando decide tomar clases de canto en la Academia de Luis Jara, artista con el cual ha compartido escenario en varias ocasiones. Para el año 2007, Catherine ingresa al programa Busca Talentos de TVN Rojo Fama contra Fama, donde llamó la atención por su look afro y recibió gran apoyo del público.